de las declaraciones del precandidato presidencial Alejandro Gaviria hoy al periódico El Tiempo en donde calificó a su contendor Sergio Fajardo de tibio y fundamentalista moral. Dichas declaraciones podrían estar violando los acuerdos suscritos por la coalición Centro Esperanza en el cónclave que tuvieron en noviembre. En ese momento se plantearon siete puntos de los cuales los dos primeros dicen que los candidatos competirían de manera fraterna y leal y en el segundo punto que las controversias se darían solo por el contenido programático y por lo que hemos visto eso pues no se está cumpliendo. Y siguiendo con candidatos presidenciales John Milton Rodríguez del partido cristiano Colombia Justas Libres pidió medidas cautelares ante la CIDH porque considera que el Consejo Nacional Electoral está violando sus derechos políticos. El candidato denuncia que desde noviembre del 2021 el Consejo Nacional Electoral ha dilatado el reconocimiento formal de su candidatura tras recibir y presentar el aval entregado por el partido. Esto según el candidato ha impedido que él pueda realizar la inscripción oficial de su candidatura en la registraduría que tiene prevista para febrero y acceder a dinero para el financiamiento de su campaña como cualquier otro. Ahora vamos con los candidatos que tienen apellido con sello presidencial en las elecciones a Congreso. Hay tres nietos y un hijo de expresidentes y los que no tienen hijos o nietos presiden sus partidos. Como se sabe la senadora Paloma Valencia, nieta de Guillermo León Valencia, aspira a hacerse reelegir en el Centro Democrático. Miguel Uribe Turbay, nieto de Julio César Turbay Ayala, encabeza la lista de ese partido. Pero la sorpresa está por los lados de la coalición de la esperanza que en su lista a la Cámara por Bogotá tiene a la nieta de Carlos Lleras Restrepo. Se trata de Ana María Lleras, quien milita en el partido Dignidad que preside el senador Jorge Robledo. La candidatura de Ana María tiene de especial que se presenta desde un partido de izquierda. Por otro lado, el hijo del expresidente Ernesto Samper también es candidato al Senado por la coalición de la esperanza en el movimiento que dirige el exministro Juan Fernando Cristo. Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe no tienen hijos o nietos de candidatos, pero sí con influencia en el Partido Liberal y en el Centro Democrático. Veremos qué dicen los electores. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.